La participación ciudadana y las alianzas como las que hoy celebramos son vitales para la consecución y la construcción del bien común y por supuesto para corregir el rumbo de nuestra ciudad. Así que, estimado Armando, sean bienvenidos todos al Parque Biblioteca, un espacio físico en donde también unaremos por la reconstrucción del tejido social y por supuesto invitar a toda la ciudadanía a que se suben a participar en este espacio físico.